Música Estamos en la inauguración del Jardín 910 un jardín que hace más de 10 años que esperaba la construcción Música Hoy tenemos la alegría de poder compartir con toda la familia y con toda la comunidad lurense la inauguración de este querido jardín Música Muy contentos, queremos agradecer a todos los que hacen posible este sueño para toda la comunidad, para todos nuestros niños, muchas gracias Música Música Y agradecida porque cada chiquito del barrio va a poder asistir a este jardín donde nos queda mucho más cerca, donde ya no vamos a tener que andar con movilidades Así que bueno, agradecida con todo el gobierno que ha hecho esto posible Música 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 Música